Las albóndigas son uno de los platos clásicos y tradicionales de todas las familias. Yo las hago como las hacía mi abuela Tata y después mi madre y la verdad es que nos encantan. Os voy a contar cómo hacemos las albóndigas en mi familia. Vamos a necesitar carne picada mixta, es decir, de cerdo y ternera, un trozo de pan para utilizar la miga, un poco de leche, tres cebollas, un huevo, un diente de ajo, un poco de perejil fresco, caldo de pollo, un poquito de harina, aceite de oliva, sal y pimienta negra. Lo primero que vamos a hacer es coger un puñado de miga de pan y lo pondremos en un cuenco con leche para que se empate bien. Es recomendable que el pan sea del día anterior para que la miga tenga un poquito de consistencia. En un bol grande ponemos la carne picada, añadimos el huevo, el ajo machacado, que yo lo machaco con un prensa ajos, pero si no tenéis lo podéis picar muy fino, el puñado de perejil fresco bien picadito, sal y pimienta a nuestro gusto y la miga de pan remojada en leche que primero la escurriremos bien. Mezclamos todo muy bien con una cuchara hasta obtener una mezcla uniforme. Ahora vamos a formar las albóndigas. Para ello vamos cogiendo trocitos de la mezcla de carne, con ayuda de las manos las hacemos rodar para formar una albóndiga no demasiado grande y las pasamos por harina. Yo suelo utilizar una taza, la meneamos un poquito, luego ponemos la albóndiga en un colador y sacudimos y así eliminamos el exceso de harina. Un truco para que las albóndigas no se nos peguen a las manos es tener las manos humedecidas con un poquito de agua. Formamos unas pocas de albóndigas, volvemos a mojar las manos y así continuamos y se hace mucho más fácil. Ahora vamos a freír las albóndigas. Para ello ponemos una sartén con bastante aceite de oliva, añadimos las albóndigas y vamos a dejar que se vayan friendo para que se vayan dorando muy bien por todos los lados. Lo hacemos a fuego medio para que queden doraditas y un poco hechas por dentro pero no del todo. A medida que vayan estando doradas, las vamos sacando sobre un plato con papel de cocina para que suelten el exceso de aceite. El aceite de freír las albóndigas lo reservamos porque lo vamos a utilizar para la salsa, pero si tuviera demasiado residuo de haberlas frito, lo pasamos por un colador. Ahora vamos a preparar la salsa. Comenzamos pelando las cebollas y las vamos a picar en trocitos finos. Armaos de paciencia porque vamos a picar mucha cebolla. Si no queréis llorar, os recuerdo que hice un vídeo con un truquito para que no nos salga ni una lágrima. Os lo dejaré debajo de este vídeo. Echamos la cebolla picada en la sartén donde hemos frito las albóndigas. Como veis he retirado un poco de aceite porque realmente no necesitamos tanto. Si queréis podéis agregar un poquito de sal, pero yo lo dejo para el final porque vamos a utilizar caldo y el caldo ya sala mucho. Y vamos friendo removiendo de vez en cuando hasta que la cebolla esté muy muy dorada. Cuando tengamos la cebolla bien frita y bien doradita, agregamos el caldo de pollo. Es importante que la cebolla se dore porque aporta mucho sabor y color a la salsa. Y lo vamos a cocinar durante unos 10 o 15 minutos para que la salsa reduzca un poco y se potencien bien los sabores. Habremos colocado las albóndigas en una cazuela. Como veis están un poco rosaditas porque las hemos frito como os decía sin que se hicieran demasiado por dentro. Agregamos la salsa por encima y lo vamos a cocinar todo junto. Como veis yo utilizo la salsa entera porque me gusta que se encuentren los trozos de cebollita. Pero para quien no le guste, antes de agregarla sobre las albóndigas podéis pasarla por la batidora y quedará como una cremita. Tapamos y cocinamos durante 15 o 20 minutos hasta que se haya integrado todo y las albóndigas estén bien tiernas. Y ya tenemos nuestras riquísimas albóndigas caseras en salsa de cebolla. Esta receta como os decía la hacía Tata, pero ella utilizaba un truco que las dejaba maravillosas. Yo no lo suelo hacer pero os lo voy a contar. Lo que hacía era agregar un trocito de tocino blanco picado a la mezcla de la carne. Así quedaban super jugosas y buenísimas. Con esta receta os quedarán de 10, pero con el truquito de Tata tendréis unas albóndigas ya de 11. Pues nada más, espero que os animéis a hacerlas. Son un plato buenísimo para los niños y para los papis. Espero que os gusten mucho y que las repitáis muchas veces. ¡Un besito! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!